Ya viene la vieja con el aguinaldo Le parece mucho, le viene quitando Le parece mucho, le viene quitando Pampanitos verdes, hojas de limón Y a Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes por el arenal Ya le traen al niño una torre real Ya le traen al niño una torre real Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Oro traen mechos y cienso gaspás Y olorosa mirra, trae Baltasar Y olorosa mirra, trae Baltasar Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María La Virgen y San José Juntas pasaron el río Y en una cuna de flores Llevan al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, baja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está pobre en ti La Virgen María, Madre del Señor La Virgen y San José Juntas pasaron el río Y en una cuna de flores Llevan al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, baja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está pobre en ti Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, baja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está pobre en ti Y en el portal de Belén Y hacen luz de los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Gloria, gloria al bien nacido Vaya, vaya otro villancico Y en el portal de Belén En infierno es primavera En infierno es primavera En infierno es primavera Que el Mesías esperado En Jesús baja la tierra Gloria, gloria al bien nacido Vaya, vaya otro villancico Vaya, vaya otro villancico Y en el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Gloria, gloria al bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén Hacen lumbre los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Cantemos todos con alegría La mulher, gloria al bien nacido La heranza buena Dale a María La heranza buena En el portal de Belén Hacen lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores Cantemos todos con alegría la enhorabuena, dale a María La enhorabuena, dale a María Cantemos todos con alegría la enhorabuena, dale a María La enhorabuena, dale a María Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del Santo Gas Ven Papá Noel, pesajero de bondad, ven con tus regalos en la dulce Navidad Cascabel, cascabel, son del cascabel, viene con sus renos el dinero de Noel Escuchar, escuchar, es el son mejor de los cascabeles que nos trae paz y amor Con el son del cascabel y el alegre caminar El trineo se metió en los montes sin parar El caballo tropezó y el trineo se tumbó Y al compás del cascabel a la alejo resonó Cascabel, cascabel, son del cascabel, viene con sus renos el dinero de Noel Escuchar, escuchar, es el son mejor de los cascabeles que nos trae paz y amor Cascabel, cascabel, son del cascabel Cascabel, cascabel, son del cascabel Viene con sus renos el dinero de Noel Escuchar, escuchar, es el son mejor de los cascabeles que nos trae paz y amor Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer El niño Dios es tan pobre El niño Dios es tan pobre Que no tiene ni cunita Tres angelitas Tres angelitas del cielo La van a hacer con pajitas Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y teniendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Hay del chiquirritín Chiquirritín Metidito entre papas Hay del chiquirritín Chiquirritín Queridí, queridito del arma Por debajo del arco Del portalico Se descubre a María Se descubre a María José Y al niño Hay del chiquirritín Chiquirritín Metidito entre papas Hay del chiquirritín Chiquirritín Queridí, queridito del arma Entre un buey Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre Le han recogido Hay del chiquirritín Hay del chiquirritín Chiquirritín Metidito entre papas Hay del chiquirritín Chiquirritín Queridí, queridito del arma Queridí, queridito del arma Chiquirritín Queridí, queridito del arma Noche de paz Noche de luz El amor Ha nacido Ha nacido Jesús Pastorcillos Que hoy se anuncia No temáis No temáis Cuando entréis Y adoráis Que ha nacido El amor Que ha nacido El amor Noche de paz Noche de paz Noche de luz Tiene sueño Jesús Virgen pura Vela Dolesta Entre arrullos Dormidito Ya Silenciosos Venid Silenciosos Venid Falta Noche de paz April Noche de paz noche de luz Pequeñil Es Jesús Y es el Dios Que ha歡迎 Santo Elor He chocado en la débil mujer, hombre y Dios redentó, hombre y Dios redentó. Gata tumba, 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 con panderos y sonajas, gata tumba, 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 no te metas en las pajas, gata tumba, 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 toca el quito y el rabel, gata tumba, 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 tamboril y cascabel. Gata tumba, 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 con panderos y sonajas, gata tumba, 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 no te metas en las pajas, gata tumba, 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 toca el quito y el rabel, gata tumba, 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 tamboril y cascabel. Gata tumba, 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 con panderos y sonajas, gata tumba, 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 no te metas en las pajas, gata tumba, 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 toca el quito y el rabel, gata tumba, 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 tamboril y cascabel. Gata tumba, 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 con panderos y sonajas. Gata tumba, 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 no te metas en las pajas, gata tumba, 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 toca el quito y el rabel, gata tumba, 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 tamboril y cascabel.